hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá de dos figuras de street fighter acá les tengo al gran onda y al gran gael estas figuras son de la marca storm collectables y ya las tenía hace tiempo y estaba muy ansioso de abrirlas estas figuras me traen muchos muchos recuerdos de mi infancia jugando ahí en el super nintendo street fighter quién se puede olvidar de esos juegos mi personaje favorito por supuesto era guile como le decíamos guille guile gael entonces acá empecemos con el gran onda de japón muy muy buen personaje también muy buena figura y ahí lo tenemos street fighter champion edition si esta es una de las figuras que conseguí hace poco ha sido la una de las últimas que conseguí y no se ve espectacular se ve gran doto total ahí lo tenemos y por supuesto que vienen con varios varios accesorios yo creo que vienen comparador también o no no estoy seguro pero no tienen como pueden apreciar acá super vice vice cap con storm collectables no si son una ahí tenemos tenemos la marca y cap con ahí en el videojuego no si están bien bien cool pero abramos lo abramos que no esperemos tanto quiero mostrárselos y guau 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 es una belleza y viene con los poderes no está bien cool y otra cosa súper cool ahí también el background que va a estar bueno para tomarles sus fotos y ya le estaré tomando fotos y se las mostraré pero ahí vemos el background que sale en el videojuego por supuesto de street fighter 2 si no me equivoco y ahí sale la primera parte y si está bien bien cool a ver esto no es de telita pero a ver se lo voy a mostrar vamos a sacar todos los accesorios vamos a poner en la mesa y se los voy a mostrar y en dos acá tenemos al gran onda y si está bien cool se mueve bien si para que está bien suavecito de mover ahí esas articulaciones también bien bien bacán y me encanta que por sus pies que son grandotes va a estar fácil de parar yo creo si no yo pensé que venía comparador pero no esto es para sus poderes que ya se lo vamos a poner se lo voy a mostrar pero no si la figura está bien chévere que pensé que me iba a fastidiar esto un poco que no es de tela pero no el material está cool se mueve se dobla un poquito hay para acomodarse bien el esculpido del rostro también está chévere si los colores la pintura si me gusta mucho no me puedo quejar y miren es bien blandito no es tan duro o sea esto como es esta parte del cuerpo es como si fuera un jeve no es plástico como esto como acá como lo demás la demás parte de sus extremidades es un plástico casi igual que el de la tela eso me imagino que lo harán para más flexibilidad de posar y todo eso pero no hasta ahorita si muy buenas impresiones si para que y déjenme mostrarle acá las otros los demás accesorios entonces y por supuesto viene con dos cabezas que yo creo que esta va a ser la que voy a usar para el display y si está bien cool viene con tres pares de manos más hay como para hacer raíz sus poderes sus ataques hay karate shop no sí y esto obviamente son sus poderes que bueno los poderes de honda era cuando hacía con la mano el papá y todo eso pero no me acuerdo mucho de este tipo de poder pero igual se agradece y yo sé que este parador es para eso exactamente para que haga su para poner su poder ahí pero entonces lo que voy a hacer ahora es le voy a cambiar de cabeza y le voy a también cambiar ahí le voy a poner otro tipo de manos a ver cómo se ve y acá lo tenemos entonces a gran onda que le cambié algunas manos también le cambié la cabeza ahí haciendo haciendo sus gruñidos ahí para asustar a los otros peleadores y esta mano se la dejé ahí como para que te agarra y está ahí para que destruya la columna vertebral pero primero te hace su a ver vamos a vamos a medirlo a ver en cuánto está porque yo pensé que era un poquito más alto pero igual no me fastidia a ver si casi 8 casi 8 pulgadas que vienen a ser ahí sus casi 20 centímetros el personaje acá la figura está muy muy chévere los poderes no tanto no no sé si la iré a usar ahí en su display cuando lo ponga pero onda si está bien cool ahí se para se para bien no se cae no sé muy contento con la figura y con el resto de los accesorios entonces ahora pasemos acá al gran a mi personaje favorito acá al gran y no sé si ustedes se acuerdan obviamente de la película que no estuvo no estuvo tan buena creo más o más o menos más o menos me entretuvo pero hubo un anime que hubo creo que tiene como 12 o 13 episodios y ese anime me encanta y en el anime también me encanta el personaje de gael lo que hacen con el personaje es muy muy chévere entonces dejen que hay que mostrarle el arte de la caja y lo tenemos este obviamente es el mismo del videojuego de super mintento esto quien se puede olvidar ahí de ese rostro le digo mi personaje favorito y obviamente éste viene con varios varios accesorios también hay street fighter 2 miren este honda es de otro videojuego no me había dado cuenta street fighter que 5 sí o no y este es obviamente del street fighter 2 de él y del videojuego de super mintento que era uno de mis favoritos entonces abramos acá este muchachón y ahí está con varios varios accesorios a sacarla de esta primera parte para que lo aprecien y si está bien y con varias cosas su poder está cool está cool entonces de nuevo lo que voy a hacer primero déjenme mostrarle acá a ver ahí el background de cuando pelea ahí está el avión y las otras personas que están viendo la pelea súper súper cool lo que voy a hacer voy a sacar todos todos los accesorios lo voy a poner en la mesa y se los voy a mostrar y acá lo tenemos entonces a gael y si está espectacular está muy chévere muy chévere los colores el esculpido ahí las articulaciones ahí bien americano y con su tatuaje de la bandera no si está bien cool como les digo se mueve bien no pensé que esto no es de dragon ball stars me emocioné mucho pero no si le entró bien si está bien cool a ver ahí tiene obviamente si sus sus acá como le dicen del army acá esto simboliza que ha estado en el army todo eso y no si me gusta me gusta mucho y este también acá el pecho acá toda esta parte acá también es como de un una especie de jeve no me más no me fastidia no me fastidia mucho pero no si está bien cool y viene viene con varios varios accesorios obviamente viene acá con sus poderes ahí haciendo el high cool sonic boom creo que se llama el parador para sus poderes acá también tiene los poderes para las manos y viene acá con varios con tres pares de tres pares de manos pero vamos a regresar a lo de las manos pero déjenme mostrarle primero las cabezas ahí creo que está acá está gritando ahí su poder y en esta está molesto y ese pelo ese pelo miren ese pelo oh my god y esta cabeza ahí cuando le han dado de alma y obviamente si pues le han ganado en la pelea pero de estas manos esta es mi favorita ¿y por qué? porque viene con otro accesorio súper súper increíble su peine no lo puedo creer cuando lo vi se salió de acá de acá de uno de estos salió no lo puedo creer tiene su peine súper súper cool no lo puedo creer y entonces este Gael a ver en cuánto está debe estar en sus a ver siete y medio también hay siete pulgadas y media que vienen a ser sus casi veinte centímetros y entonces acá tengo al Gael Bullock que le hice su unboxing con con Vegas hace ya casi un año o un poco más ¿no un año? sí hace más casi como un año un poco más un poco menos no me acuerdo pero no este Gael está más chiquito y la cara no se parece pues ¿cómo se va a parecer? pero el color del uniforme casi casi igual pero no si este está más chiquito este está en tu en sus cinco cinco pulgadas por ahí pero tampoco no está tan tan feo mira acá ya se llena se le ha puesto negro acá el cuello ojalá que eso no le pase a este pero no sí no está tan malo ahí lo tengo ahí también su pequeño display pero sí esta figura está espectacular entonces ahora lo que voy a hacer es le voy a cambiar alguna de las manos le voy a poner también cabeza y poderes entonces vamos a cambiarlo y vamos a ponerle diferentes cosas y ahí está le cambié la cabeza y le puse estos poderes que van cuando está haciendo puño y sí se ve cool ¡Hare! ¡Cusoy! ¡Boom! está bien cool no sí muy muy contento con esta figura mi personaje favorito de Street Fighter no no puedo estar más contento en verdad entonces a ver vamos a ponerle vamos a ponerle a ver otras otras manos a ver y ahí entonces le hemos puesto su peine y esta mano ahí que está diciendo ¡No puede ser! me han ganado la batalla pero igual me voy a peinar me voy a dejar ahí bien peinado a verla ¡Wow! ¡Qué buen detalle! ahí el rostro ahí golpeado sí pero obviamente no lo voy a dejar ahí pero igual se lo quería mostrar ahí con el peine con el rostro y con esa mano ahí como diciendo ¡Ya pues otro round! entonces a ver vamos a cambiarle a ver a otro ¡Ya! ¡Ja ja! también ahí tiene su mano para hacer su karate karate shop ¡PRO! ¡PRO! ¡Ja ja ja! y ahí tiene la cabeza también para gritar ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No! bien cool esta figura está espectacular muy 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 contento con esta figura es una una belleza entonces lo que voy a hacer ahora voy a voy a ponerlo ahí le voy a poner sus poderes ahí en alguna de las posiciones para que lo vean y ahí entonces lo tenemos haciendo su Hareku su Sonic Boom y no sí se ve se ve cool obviamente acá no necesita su parador solo el parador para el poder pero no sé le queda le queda bien y con ese background también se ve super cool y bueno acá entonces tenemos estas dos figuras que me han gustado mucho obviamente acá Gael me ha gustado mucho más especialmente porque es mi personaje favorito y no sus accesorios sus cabezas sus poderes espectaculares acá el Honda tampoco no se queda atrás la figura en sí está bien bien chévere está grandote está massive se mueve bien los colores el esculpido pero lo de sus poderes no me gustó me hubiera gustado que tenga el poder clásico que yo creo que obviamente hay otra versión que lo tiene pero igual estoy contento con mi versión de Honda y no muy 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 recomendado a todos los fans de Street Fighter ahí a todos los fans del juego de Super Nintendo con el que todos que muchos muchos de nosotros crecimos muchos de los coleccionistas crecimos con Street Fighter y bueno también si es que no han visto el anime tienen que verlo porque es muy muy chévere entonces bueno no se olviden de suscribirse si es que no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima ni más y más